Eh, chavales, últimamente estoy recibiendo muchísimos mensajes de muchos de vosotros diciéndome Oye, Mordex, ¿debería de tirar a por este personaje? Oye, Mordex, ¿debería de tirar a por este otro? Oye, Mordex, ¿debería de tirar a por Chaska? A por Renéi, a por Zhongli, a por el propio Neubilet Y chicos, como recibo tantos mensajes de vosotros, tanto en el chat en directo Como en mensajes de Instagram, como en comentarios de YouTube Hoy voy a hacer un vídeo, esto es sin ningún tipo de guión Dándoos mi opinión sobre si deberíais de tirar a por Neubilet o no Dependiendo de cómo esté vuestra cuenta O si deberíais de esperaros a por Mabuika O si deberíais de tirar a por Chaska, etc, etc Antes de empezar, amigos, tengo que deciros una cosa muy importante Y es que yo no sé cómo están vuestras cuentas Es decir, que yo no sé si tenéis a un DPS súper bueno A muchos DPS en vuestra cuenta súper buenos Por lo tanto, lo que os hace falta serían supports No sé si tenéis la cuenta llena de supports o no Por lo tanto, en este vídeo voy a profundizar Sí que es verdad que no tanto Pero el mensaje que quiero dejar aquí, chicos, es el siguiente Y es que los que tenéis que tener la última palabra Y los que realmente y finalmente decidáis A por qué personaje vais a tirar Y a qué personaje vais a esquipear Tenéis que ser vosotros No tengo que ser yo Yo puedo recomendaros de Si tenéis una cuenta subida a tal, tal, tal O tenéis X personajes en vuestra cuenta Pues podéis tirar a este o podéis tirar por el otro Pero yo no sé si Pepito, que está viendo este vídeo Si Juanito o si Fulanito Le gusta más Nublet o le gusta más Chaska O le gusta más Mabuica Por lo tanto, amigos, amigas Yo en este vídeo os voy a poner en varias situaciones Y ahí vais a decidir vosotros ¿Ok? Ok Y por cierto ¿Quieres volver a poder comprar protogemas muchísimo más baratas en Genshin Impact? Pues hoy os traigo la solución y un nuevo método para hacerlo Y estamos hablando, amigos, de Lutbar Una plataforma, una página web que se especializa en ventas de monedas digitales para videojuegos Y en este caso tenemos Genshin por fin de nuevo Ya tenemos una nueva opción En Lutbar podrás comprar tus protogemas mucho más baratas Estamos hablando de que un pack de 100€ en el juego oficial en Lutbar te va a costar 82,13€ Con Lutbar te estás ahorrando prácticamente un 20% Y por cierto, aquí estáis viendo que hay más de 1500 reviews buenas en Lutbar Por lo que la hace una tienda muy confiable Aparte, por tu primera compra tienes un cupón del 5% de descuento ¡Todos son ventajas! Y simplemente lo único que tendréis que hacer es ir al enlace que tenéis en la descripción de este vídeo Darle clic al link de Lutbar para comprar protogemas en Genshin Impact Y te van a llegar en menos de 3 minutos Vale chicos, vamos a meter un pack de 100€ en protogemas Que en Lutbar me sale a 82,37€ Simplemente ponemos nuestro UID y le damos a Top Up Now Comprar Tan fácil como esto chicos, pago en 3, 2, 1, ya Lo hacemos en tiempo real, acabo de pagar ahora mismo chicos Y... Acaban de llegar los cristales chicos Es simplemente increíble Link en la primera línea de descripción Y el ganador de la bendición lunar del día de hoy, amigos y amigas Es esta persona que estáis viendo en pantalla Vamos a felicitarle en chino, tío, o en otro idioma Parabéns Eso es en portugués, ¿vale? Seguramente se diga como Cristiano Ronaldo Parabéns No, eso es más francés, tío Parabéns, ¿ah? Bueno, yo qué sé, gente Felicidades Ya sabéis, amigos, que estoy haciendo un sorteo de una bendición lunar Por cada día que subo vídeos durante muchos días Días infinitos de momento Así que para participar solamente tienes que comentar en este vídeo Y puedes suscribirte y darle a like Para apoyar al tito mordesito Y para no perderte ninguna noticia Justo cuando sale Vale, chavales Para empezar voy a asumir Que todos los que estáis viendo este vídeo O la mayoría sois jugadores free to play Es decir, que no le metéis nada de dinero a Genshin Otro dato importante a recalcar chicos Son las protogemas Que nos van a dar de forma completamente free to play En Genshin cara a la 5.2 Vamos a asumir también que tenéis cero protogemas ahorradas Porque habéis gastado a por Nahida, a por Jutao O a por Chilonen O a por Chioria Por quien queráis Las protogemas que van a dar de forma completamente gratis En esta 5.2 Ya he hecho vídeos sobre esto Pero lo vuelvo a recordar Son un total de 72 deseos ¿Vale? Es decir, que no llega al pity Esto es muy importante Ya sabéis que un pity entero son 90 deseos En la mayoría de los casos Te va a tocar el 5 estrellas A los 73, 74, 75 deseos Pero bueno Ponemos 90 para hacer un pity entero Y esta parte es sumamente importante ¿Vale? Porque con estos deseos Que nos van a dar gratis En la 5.2 Podemos suponer Que podremos sacar A un personaje de 5 estrellas Si tenéis suerte Que ya os digo Que está bastante garantizado Porque 72 deseos Con esos deseos Los saca prácticamente casi todo el mundo ¿Vale? Ahora bien No sé si vas a ganar O perder El 50-50 O tú en tu caso Tienes asegurado Ese 50-50 Porque antes Pues ha tocado una adegia O una chichi Suponiendo esto Te voy a decir Por qué no Debes tirar por Neville Ya sabéis amigos Que en la primera fase De la 5.3 Va a salir Mabuika Uno de los personajes Si no El personaje más esperado De Natland Literalmente Un personaje Que posiblemente Va a ser Uno de los personajes Más fuertes del juego O uno de los mejores personajes En general De todo el juego Por lo tanto Va a ser uno de esos Must pull O más pull Como quieras llamarlo ¿Vale? Yo en español le digo Que tienes que tirar a por el personaje Pero bueno chicos Hablamos en términos de Genshin Ya lo sabéis Aquí somos pros ¿Vale? Por lo tanto Esto es muy importante recalcar Porque Neville Es otro personaje Must pull Es decir Un personaje Al que renta Muchísimo tirarle Por lo tanto Aquí tienes que valorar Varias cosas Lo primero de todo Que tienes que valorar Es tu fanatismo Por ambos personajes Estamos hablando De Neville Y Mabuika Aquí también puedes contar a Chaska Y a Linnei Si que es verdad Que en la primera fase De la 5.2 No vamos a tener ya Esos 74 deseos Por lo tanto Si vas a por Chaska O a por Linnei Y tienes cero protogemas Eres free to play Pues ahí ya va a estar Bastante más complicado Si te gusta Chaska Y quieres sacar a Chaska Deberías de haber estado Rando desde la 5.1 Desde todos los deseos Que nos han dado Para ya tenerla más asegurada Así que por eso mismo Vamos a centrarnos más En Neville Zongli Y Mabuika En este caso Del 1 al 10 ¿Cuánto te gusta Neville Piénsalo Piensa cuánto te gusta Neville Del 1 al 10 Lore Diseño Meta Etc Ahora hace exactamente lo mismo Pero con Mabuika Ahora bien En tema meta No lo sabemos Porque aún no sabemos Cómo va a ser su kit Pero piensa ¿Cuándo te gusta ella? ¿Cuándo te gusta su diseño? ¿Cuándo te gusta su lore? Os adelanto Que en cuanto a tema meta Va a ser Jesucristo Además tenemos Algunos adelantos De lo que será su kit No sabemos aún Si es verdad o mentira Básicamente va a poder utilizar Todas las habilidades noctámbulas De todos los personajes De Natlan En uno solo Y esto va a ser Gracias a su moto Es decir Que Mabuika Va a poder ir en moto Pero en cuanto a tema meta No sabemos Cómo va a ser aún No sabemos Si va a ser DPS O va a ser support O va a ser una mezcla De los dos No sabemos Si va a estar más centrada En bufar y bufar O en hacer daño Yo creo que en la segunda Pero bueno Lo veremos El caso Es que tienes que hacer Una nota De cuánto valoras A cada personaje Según su lore Su meta Y tus gustos Y una vez que hayas sacado Una nota Para cada personaje Tenemos que irnos A otro factor Súper importante ¿Cómo está tu cuenta? En tu cuenta Tienes muchos DPS Te faltan DPS Tienes muchos supports Te faltan supports En el caso De que te faltan DPS Es algo Bastante fácil Simplemente te decantas Más por Neuwilet Que por Mabuika Y ya está Pero en el caso De que te falten supports Ojo Cuidado Yo lo que haría Sería esperarme Al día 20 Estamos a día 10 Chicos Son literalmente 10 días Ya sabéis Que el día 20 Sale la 5.2 Y además Se abre la beta De la 5.3 Por lo tanto Veremos por primera vez El gameplay De Mabuika Y todo su kit Y ahí podremos Valorar Con mucha Más exactitud Por lo tanto Depende de como Se llama Mabuika Y depende de como Tengas tus personajes En tu cuenta Y depende de que Personajes tengas En esta misma Yo haría una cosa U otra Así que básicamente El que tenga más nota En cuanto a gustos personales Y en cuanto a temas Más objetivos Como el meta De un personaje Mezclado con la situación De tu cuenta Ahí podrás saber Al 100% A por qué Personaje Tirar Y por qué tenemos Que hacer todo esto Que es un coñazo Muchas veces Yo lo sé Pero por qué Tenemos que determinar Con tanta exactitud Si tirar a por un personaje O a por otro Pues bien Como ya sabéis En la segunda fase De la 5.2 Va a estar Neubilet Y en la primera fase De la 5.3 Estará Mabuika Por lo tanto Si eres free to play Tienes que saber Al 100% Y con mucha exactitud A por qué personaje Tirar de los dos Porque solamente Podrás tirar A por uno de ellos Porque si Efectivamente Ya sabéis El plan maestro Que tiene Joyverse El plan maléfico Quiere que nos gastemos Por togemas gente Es así Literalmente Y quiere Por ende Que nos gastemos Dinero Así que de esta forma Puedes gestionar Tus protogemas Un poquito mejor Y no arrepentirte De tirar a por Neubilet O de tirar a por Mabuika Así que bueno gente Espero que este vídeo Os haya ayudado Un poquito más Orientado Un poquito más Y espero Que podáis tomar Una buena decisión Para vuestra cuenta Decidme en los comentarios A por quién vais a tirar Al final Os leo chavales No os olvidéis De hacer las diarias Y de gastar La resina Mua Stop Stop No No os olvidéis No os olvidéis No os olvidéis Doar Gracias.